Los niños felices son los que pueden llorar sal, los que lloran mar y breve. Los niños felices son los que sufren todo el día, los que lloran mar y breve. Los niños felices juegan a ser grandes y cuando crecen no pueden dejar de jugar. Ese juega mar y breve. Los niños felices se pintan la boca, dan puñaladas, piden todo a gritos, los que lloran mar y breve. Los niños felices tienen sexo y amanecen cagados y breve. Los niños felices tienen granos y caprichos. Estos niños crecen muy rápido pero no avanzan nada. Estos niños envejecen jadeando, juegan breve y breve y breve y mueren breve. Corren deprimidos, saltan nerviosos, duermen ansiosos, aman enojados. Se reproducen breve y breve y breve y mueren breve. Los niños felices tienen cuarenta y tantos, tienen próstatas taladas y rodillas cascadas. Los niños felices no tienen nada y lo deben todo. Saben poco de izquierda, saben mucho de lado, saben breve, ignoran breve y breve. A los niños felices no los dejan salir. Primero dejan de ser felices que de ser niños. Los niños se sienten atrapados. Los niños siempre han estado atrapados pero hasta ahora lo saben. Y breve y breve y breve y breve y breve. Sé que, sé que, sé que. Atrapados en esa casa mar y breve. Los niños hablan mucho y entienden poco. Los niños se quejan breve y patean breve. Los niños ya no lloran sal, ya no espurren sangre, no salivan, no orinan. Los niños ahora poco de moco, lloran el cuyo, den barroco, con el poco loco y el foco de la poco. Afuera es loco, adentro el poco se miran, se funden, se traban, lloran el cuyo, pican cambio, espoven plomo, dicen litio, seque, 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 seque. Reinicio, 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 reinicio. 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 No tienen la sangre plateada Los niños son peligrosos Si caen pueden reventarse e incinerar todo el cuadrante Se pusieron las pilas y se comieron las neuronas Los niños ya no saben que son niños Los niños no saben que son breves Los niños ya no saben que son Los niños ya no Los niños ya no tienen reacciones alérgicas Son recargables, tóxicos, desechables Tienen poca memoria Y le producen zarpullido A la sagrada y mentada tierra